Intentas copiar un enlace de vídeo de YouTube en tu iPhone pero no sabes cómo. En este vídeo, te mostraré paso a paso cómo copiar y compartir fácilmente el enlace de cualquier vídeo de YouTube desde tu iPhone. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para entender bien el tutorial. Para empezar, abre la aplicación móvil de YouTube y busca el vídeo cuyo enlace quieras copiar. Puedes buscar cualquier vídeo específico o seleccionar un vídeo de la página de inicio de YouTube. Una vez que hayas encontrado el vídeo del que quieres copiar el enlace, solo tienes que pulsar sobre él. Y ahora verás una opción aquí para compartir. Así que adelante, toca compartir. Y te dará la posibilidad de compartir este vídeo específico en cualquier plataforma de redes sociales. También en la parte inferior, tienes la opción de copiar el enlace de este vídeo en concreto. Basta con pulsar copiar enlace. Y ese enlace se copiará en el portapapeles. Ahora puedes pegar este enlace donde quieras, y cuando alguien pulse sobre ese enlace, le llevará directamente a ese vídeo específico de YouTube. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día.